Hemos tenido alrededor de, más allá de 80, entre 80 y 120 infracciones aplicadas a vehículos del transporte pesado que no tenían nada que hacer en la ciudad y que han utilizado todavía el tercer medio para circular e irse a otro punto de la república. A esos son los que estamos sancionando. En el caso muy particular del alcoholímetro, si les tocaran, pues tendrán que ser sometidos a esa revisión. Y por qué no decirlo, pudiéramos hacer un alcoholímetro en específico para este tipo de transportes para estar atendiendo y vigilando esa circulación al interior de la ciudad. En el caso de la experiencia de cada elemento, las reacciones que tiene cada persona como para poder determinar que puede estar bajo el flujo de algún otro tipo de estupefaciente o psicotrópicos inclusive. Pero esto, bueno, ya tendría que ser a través de un dictamen pericial donde puedan hacer un análisis de sangre y poder determinar qué sustancia es. A simple vista es difícil a veces poderlo determinar. El alcohol, como todo el mundo, de acuerdo a la cantidad que ingieres y el estado de ánimo de la persona, constitución, alimentación, pues puede determinar si una o dos cervezas se va más allá del punto 40 o en su caso la basa mucho más. Pero en ese sentido estaremos muy atentos, estaremos muy vigilantes para que no se vuelvan a presentar incidentes como el que se dio en la semana pasada del área que se lleva varios vehículos y en ese sentido pues estaremos nosotros cuidando la integridad de la ciudadanía en la circulación que tienen todos los días en la calle. Instalado el operativo de radar, porque lo movimos después de ese incidente a ese punto, traemos circulación de varias volantas de unidades detectando la circulación de vehículos de transporte pesado y estamos verificando que ese vehículo traiga en su cartaporte realmente la información que va o tiene que entrar a la ciudad o cruzar para un punto cercano a la ciudad. Le estamos permitiendo esa circulación.